Lo que tratamos a través de estos cafés del Club Cámara es siempre tratar una temática de interés para los socios del club y en este caso es sobre la transformación digital en las pymes, cómo empezar. Bueno, a día de hoy la transformación digital de la empresa se ha convertido en una necesidad. Antes era una opción y hoy en día estamos abocados a transformarnos todos digitalmente, especialmente las empresas. No tiene nada que ver una empresa multinacional con una pequeña, mediana e incluso el propio autónomo. Cada empresa tiene su idiosincrasia y sus características y dependiendo del objetivo al que quieren llegar pues tiene que hacer la transformación digital enfocándose desde un camino u otro. Y bueno, pues contarles un poquito cuál es el proceso que tienen que hacer para empezar las que estén empezando, las que estén en ello, cómo seguir con él para poder alcanzar esa transformación total en la digitalización que no es un camino rápido sino que es un camino lento pero vamos, totalmente alcanzable. Lo único que hay que ponerse manos a la obra. Es decir, es algo que sí o sí las empresas tienen que abordar. La que no aborde un proceso de estas características está abocada a la desaparición. Será una cuestión de inercia, el tiempo que tarde, pero al final es seguro. Pasa por una serie de fases. Esta metodología y una primera fase en la cual hay que levantar una situación actual de cuál es el estado actual de esa PyME. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es identificar todas aquellas iniciativas que la PyME puede poner en marcha, valorarlas y establecerlas, ordenarlas en una matriz de coste-impacto. Esa matriz de coste-impacto lo que nos va a dar al final es cuáles son aquellas iniciativas que tienen que abordar de una manera prioritaria por tener poco coste y mayor impacto. A medida que la PyME ve los beneficios que va teniendo, a medida que va haciendo iniciativas, les anima a dar los siguientes pasos.